¡Hola amigos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva lección de este curso de Adobe Premiere. Hoy les voy a enseñar a crear textos y animarlos en Adobe Premiere. Vamos a hacer este texto de entrada, este texto, este crédito que sale aquí abajo en la parte inferior. Y por último vamos a hacer unos créditos finales. Y ahí vamos a emplear todo lo que es animación básica de textos en Adobe Premiere. Muy bien, voy a crear un nuevo proyecto, voy a crear una nueva secuencia. Voy a importar dos videos, en este caso voy a escoger estos dos. Voy a recortarlos antes de importarlos a la línea de tiempo. Lo inserto a la línea de tiempo, voy a aumentar un poco aquí la línea de tiempo. Y listo, aquí tengo ya los dos planos o las dos tomas que voy a necesitar. Muy bien, para crear un texto es muy sencillo. Simplemente seleccionamos la herramienta texto horizontal o texto que está aquí en el panel de herramientas. Si mantenemos presionado el clic del mouse, nos va a salir la opción para escribir el texto verticalmente. En este caso lo queremos horizontal. Entonces simplemente escogemos la herramienta texto. Colocamos el indicador de tiempo justo donde queremos que aparezca el texto. En este caso vamos a escogerlo aquí. Y simplemente hacemos clic en la ventana de previsualización justo en el lugar donde quiero que esté el texto. En este caso lo voy a colocar acá. Aquí ya me sale la barra. La barra como tal es un gráfico. En la próxima lección vamos a tocar un poco sobre los gráficos esenciales. Y ya van a ver por qué se llaman así, gráficos esenciales. En este caso es un gráfico. Y aquí ya sale la opción para escribir el texto. Ahora simplemente lo escribimos. En este caso voy a poner aquí título 1. Y ahora para editar el atributo del texto es muy sencillo. Bueno, sin antes decirle que nosotros podemos aquí escoger la duración del texto como cualquier otro recurso u otra capa en Adobe Premiere. Ahora, utilizando la herramienta selección yo puedo aumentar el tiempo o reducir el tiempo de visibilidad de este texto en la secuencia. Muy bien, escojo nuevamente la herramienta texto y aquí puedo ya seleccionar el texto que quiero. Si el texto completo o una parte del texto son algunas letras. Para modificar este texto es muy sencillo. Simplemente vamos a seleccionarlos todos. Ojo, tenemos que tener la herramienta texto seleccionada y nos vamos aquí a controles de efectos. En controles de efectos vamos a buscar esta parte que dice gráficos, que es el gráfico este, la barra que vemos aquí. Y aquí dice texto título 1, que fue el que escribimos allá. Entonces la abrimos y aquí encontramos la opción de cambiar la fuente. Entonces podemos aquí elegir la fuente que nos interesa trabajar. Lo mismo el estilo de fuente. Por ejemplo, si escojo por ejemplo la fuente Montserrat, entonces aquí me salen los distintos estilos de esta fuente de Montserrat. Si es bold, si es por ejemplo extra bold, en fin. Entonces tenemos aquí para cambiar la fuente, el tamaño del texto o el tamaño de la fuente también lo tenemos acá. Aquí podemos aumentar o disminuir. También si lo queremos ajustar hacia la alinear o ajustar hacia la izquierda, centrado o hacia la derecha. En este caso voy a dejarlo ahí centrado. Y tenemos los demás atributos como cualquier otro editor de texto. Por ejemplo, si el texto sea negrita, si el texto sea cursiva. Aquí está seleccionado por ejemplo todo en mayúscula. Si le quito la selección, vemos que aquí este texto se ha convertido en minúscula porque lo escribí en minúscula. Entonces aquí ya lo tengo todo en mayúscula. Es decir, si yo tengo por ejemplo, si yo escribo aquí esto en minúscula. Vamos a escribirlo en minúscula. Ahí está. Y yo selecciono esta parte y le doy aquí todo en mayúscula. Entonces automáticamente todo el texto es mayúscula. Esto se usa mucho en cualquier programa, no solo de edición de video, sino de edición de texto. Y tenemos además acá la opción de cambiar el color de relleno, el color del trazo. Por ejemplo, voy a seleccionar todo el texto y vamos a ponerle un trazo negro, por ejemplo. Entonces el texto tiene ahora un trazo negro. Pues de esta manera así lo vamos a ver. Vamos a seleccionar todo el texto. Vamos a escoger que tenga un trazo y vamos a aumentarle la anchura del trazo, por ejemplo. Entonces aquí el texto sí ya tiene un trazo. Vamos a quitarle la selección. Ahí está. Entonces en esta le puedo quitar el relleno al texto. Hay que tenerlo seleccionado, obviamente. Quitamos el relleno. Vamos a disminuirle un poco la anchura del trazo. Y nos queda de esta manera. Ahí está. Entonces de esta manera puedo escoger que tenga un relleno, que no tenga y también un trazo. En este caso le voy a quitar el trazo, lo voy a dejar así y le voy a poner un fondo. Por ejemplo, un fondo. Que este texto tenga un fondo o una caja por detrás de él. Aquí vemos la opacidad de esta caja. Que tanto quiero que se vea. Y aquí también está la escala de esta caja. ¿Correcto? También podemos cambiarle el color a esta caja. Se lo voy a quitar. Y la sombra, si queremos darle un sombreado a este texto. En este caso vamos a dejarle el sombreado. Y por ejemplo, aquí está la opacidad de esta sombra. Aquí está la distancia de la sombra. Y miren. Vamos a quitarlo. Ahí está la distancia de esta sombra. Vamos a disminuírselo. Y bueno, tenemos las otras opciones. Como el tamaño. Y como el desenfoque. Entonces, ahí podemos jugar con eso. Entonces, de esta manera nosotros podemos cambiar los atributos del texto. Y por último tenemos acá en transformar. Como cualquier otra capa podemos transformar el texto. En este caso, estamos transformando solo la palabra o el texto que escribimos. Que es este que se llama título 1. Entonces, en título 1, encontramos acá abajo la opción transformar. Podemos cambiarle la posición. Podemos cambiarle la escala. Podemos cambiarle la rotación. Y su punto de anclaje. Porque esto es un gráfico. Ahí vemos el punto de anclaje. Como cualquier otra capa. Como se los enseñé ya en las lecciones pasadas. En la opción de transformar. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la animación de este texto. Vamos a animarlo. Entonces, en este caso, vamos a jugar con la opacidad. Podemos entonces jugar con la opacidad de este texto. Entonces, ahí activé el cronómetro de variación de tiempo para crear un keyframe. Y voy a hacer que aparezca de aquí a aquí. Como cualquier otro recurso. O como cualquier otra capa lo vamos a animar. Entonces, lo digo aquí. Creo otro keyframe. Y lo digo aquí. Es justo donde desaparece aquí. Entonces, ahí en ese keyframe le voy a bajar la opacidad a cero. Me voy al anterior keyframe. Ahí está bien que se vea. Le digo que se vea. Y que cuando inicie, no se vea. Entonces, de esta manera ya tengo animada la opacidad de este título. O de este texto. Muy bien. Ahora vamos a jugar que el texto, pues, aumente su escala. Entonces, hacemos lo mismo. El indicador de tiempo lo coloco al inicio. Activo un keyframe en escala. Luego lo llevo al final. O aquí. Vamos a ponerlo. Y le voy a aumentar la escala. ¿Correcto? Ahí automáticamente se crea otro keyframe. Ahora simplemente este último keyframe lo ubico donde quiero que termine el efecto. En este caso al final. Y automáticamente aquí ya me queda animado el texto tal cual como quiero. Es decir, que los textos se animan de igual manera como se animan cualquier otra capa. O cualquier otro recurso en Adobe Premiere. Vamos a hacer la segunda animación. En este caso, en este otro plano. Entonces, voy a escribir un texto acá. Entonces, cuando yo vaya a escribir un nuevo texto. Yo puedo crear el nuevo texto dentro de este gráfico. Que es este gráfico que está acá. O en un nuevo gráfico. En esta ocasión, pues, quiero crearlo fuera de este gráfico. O sea, en otro gráfico aparte. Entonces, lo voy a deseleccionar. No tenerlo seleccionado. Y voy a crear el texto. Entonces, si lo quiero crear este texto dentro de este gráfico. Lo mantengo seleccionado. Y coloco el indicador de tiempo dentro de él. Para que se crea allí dentro. En este caso no. En este caso quiero que se crea aparte. En este tiempo que está acá. Donde puse el indicador. Y no manteniendo seleccionado el gráfico que ya hemos creado. En este caso vamos a escribir aquí. Y bueno, en este caso voy a escribir. El nombre de la actriz, por ejemplo. Y abajo también. El nombre del otro actor. Del actor. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, simplemente para editar. Ya saben, seleccionarlo todo. Abrir aquí en este caso. Controles de efectos. Los atributos. Y bueno, en este caso le voy a bajar. Los tamaños. Por ejemplo, le voy a bajarle un poco el espaciado. O el... No, no es este. Es este. El interlineado. Espacio entre... Y ahora sí lo voy a animar. Entonces me voy aquí a transformar. Entonces la posición. Voy a bajarle un poco. Y lo mismo. Quiero que comience aquí. Entonces activo un keyframe. Que salga hasta aquí. Voy a activar otro keyframe. Luego que me demore hasta este tiempo. Activo otro keyframe. Y luego que ya salga. Voy a activar otro keyframe. Entonces. Vamos a posicionarlos. Me voy al primer keyframe. Y le voy a cambiar la posición. En este caso abajo. Siguiente fotograma clave o keyframe. Ahí está bien. Siguiente fotograma clave está bien. Y el último fotograma también. Le voy a cambiar la posición hacia abajo. Y de esta manera entonces ya tenemos animado. Este título de esta manera. Y por último vamos a hacer los créditos finales. Que aquí sí vamos a crear varios textos en un mismo gráfico. Entonces voy a posicionar el indicador de tiempo. Justo donde quiero que comience. Aquí está bien. Y aquí voy a entonces. A crear un neográfico. En este caso selecciono aquí. Y lo voy a escribir acá. Y aquí voy a escribir la palabra. Cats. ¿Verdad? Muy bien. Entonces ya teniendo la palabra cats. Vamos a centrarlo. Vamos a ver aquí texto. Vamos a ver si está centrado. No, está alineado. Vamos a centrarlo. Ahí está bien. Y vamos a colocarlo. Bueno, la posición. Vamos a buscar la posición. Que quede justo en el centro. De la secuencia. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a crear otro texto. Que es el nombre de los actores. Por ejemplo. Entonces en este caso. Voy a escribir. O a crear un nuevo texto. Pero dentro de esta misma barra. Entonces ahí tengo seleccionada la barra. Y voy a escribir un nuevo texto aquí. Entonces por ejemplo. Voy a escoger el nombre. De la actriz. Por ejemplo. Uranis Florian. Ahora simplemente lo que voy a hacer es. Posicionar bien. Este. Este nombre. Entonces selecciono el nombre. Y me voy a transformar. Pero a transformar el texto que quiero transformar. En este caso. El que dice Uranis Florian. Entonces cerramos este. Y abrimos este. Este es el de Uranis Florian. Entonces cogemos que este quede centrado. A ver. Ahí. Necesito que esté alineado a la derecha. Y le voy a cambiar la posición. Entonces en este caso. Voy a cambiar la posición. Y lo voy a colocar justo aquí. Lo llevo hacia arriba. Ahí. Vamos a alinearlo un poquito más. Hacia la derecha. Listo. Hago Enter. Y voy a escribir el otro nombre. Por ejemplo. Alejandro. Villanueva. En este caso vamos a seleccionar los dos. Y porque les voy a bajar un poco el tamaño. Está muy grande. Ahora sí. Perfecto. Ahí está. Si lo queremos separar un poco. Entonces hay que cambiar el espacio entre el lineado. Ahí está. Perfecto. Bien. Y podemos escribir los otros nombres de los otros actores. Yo escribí lo que sea. Para no perder tiempo. Entonces todo este párrafo que está aquí. Pertenece a este texto. ¿Verdad? Entonces tenemos en el gráfico la palabra Cats que está aquí. Que incluso yo puedo conmutar para que no se vea. Y tenemos el texto de los actores. ¿Cierto? Ahora voy a escribir el texto de su papel en la obra, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es para no escribir el nuevo texto lo voy a copiar y a pegar. Entonces coge este texto. Le doy clic derecho. Copiar. Luego hago nuevamente aquí clic derecho en el espacio y clic en pegar. Aquí se ha duplicado el texto. Simplemente abro uno de estos textos. Y voy a cambiar la posición. Entonces en este caso vamos a coger y lo vamos a posicionar hacia la derecha. ¿Verdad? Ahí está. Ahora los voy a seleccionar y necesito alinearlos a la izquierda. Ahí está. Y luego si lo posiciono bien. En este caso vamos a cambiar la posición. Y lo voy a posicionar bien. Listo. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a escribir, por ejemplo, el equipo de producción. Entonces hago lo mismo con el texto cats. Lo copio. Clic derecho copiar. Vamos a pegarlo aquí. Clic derecho pegar. Ahí está el texto cats. Lo abro. Y a este texto le voy a cambiar la posición. Entonces este cat lo voy a poner acá abajo. Y en vez de que diga cats. Le voy a poner que diga producer. O equipo de producción. De producción. Ahora hago lo mismo con los otros nombres. Para no volverlos a escribir. Entonces vamos a copiarlos y a pegarlos. Entonces voy a seleccionar los dos. Selecciono uno. Presionando la tecla shift. Voy a seleccionar el otro. Clic derecho copiar. Luego aquí clic derecho pegar. Y aquí están los textos. Entonces escojo uno. Y le voy a cambiar la posición. En este caso. La posición hacia abajo. Correcto. Ahí está. Ahora escojo el otro. Que pegué. Que es este. Y también le cambio la posición. Posición hacia abajo. Y listo. Lo que necesito ahora es mover todo el gráfico hacia arriba. Entonces ¿Dónde encuentro los atributos para mover todo el gráfico hacia arriba? Donde dice movimiento del vector. Que ese sí es. Para cambiar. O transformar. La capa o el recurso completo. Que en este caso es el gráfico este. Todo. Entonces en este caso abro y me va a salir todo aquí. Todos sus atributos. Esto es en la posición. Si muevo la posición del movimiento del vector. Que en este caso es de todo el gráfico. Este se va a desplazar hacia arriba. Entonces ahora sí puedo modificar los textos. Porque ya me salen en la ventana. O completos en la ventana de previsualización para hacerlo. Entonces por ejemplo. Este texto que es este. Entonces aquí sí puedo ya cambiarle los nombres. Al equipo de producción. ¿Verdad? Cambiarle los nombres al equipo de producción. Y lo mismo hacemos acá con los textos a la derecha. Por ejemplo que este sea el productor ejecutivo. Entonces colocamos aquí productor ejecutivo. Y ahí lo tenemos. Y así podemos cambiar cada uno de los roles de la película. Y para animarlo. Simplemente para que queden como crédito finales. Simplemente hay que animar la posición de todo el gráfico. Que es aquí en movimiento del vector. ¿Correcto? Entonces vamos a cambiar nuevamente la posición. Y pues inicialmente hay que poner que el gráfico se vea. Este desplazado hacia abajo. Entonces vamos a desplazarlo. La posición. Vamos a moverla hacia abajo. Hasta que salga de la secuencia. Ahí está. Ahora sí llevamos el indicador de tiempo al inicio. Activamos un keyframe. Y otro. Un nuevo indicador de tiempo al final. Y aquí vamos a crear otro keyframe. ¿Correcto? Nos vamos al primer keyframe. Ahí ya está animado. Y nos vamos al segundo keyframe. Y aquí sí vamos a animarlo. Entonces vamos a cambiar la posición. Hasta que él salga. Y desaparezca en la parte superior de la secuencia. Y listo. De esta manera ya lo tenemos animado. De esta manera. Estos créditos finales. Entonces de esta manera se crean los textos. Y se anima. Claro. Todo esto se hace más simple. Con los gráficos esenciales. Que bueno. Esto se los voy a enseñar. En la siguiente lección. Les envío un abrazo grande. Espero que les haya gustado esta lección. Y nos vemos en la siguiente. Hasta entonces.